Santa Marta, Magdalena y Colombia reconocido en todo el planeta Tierra por esa calidad de café que produce y para producir la taza de café es necesario un trabajo en equipo. En el caso de Magdalena, la Universidad de Magdalena, el Comité de Cafeteros y todas las familias cafecultoras están trabajando en equipo. El reconocido profesor Yarumo, hoy personificado por Daniel Fernando Chica, visitó la Universidad de Magdalena en compañía de la Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros para avanzar en la implementación de nuevas tecnologías en los procesos de cultivo del café en el departamento y el país. Llega la inteligencia artificial, la tecnología llegó y llegó para qué dar si lo que nosotros debemos hacer es entenderla, aprenderla y adaptarnos a ella. Pero ahí es donde precisamente contamos con la Universidad de Magdalena para que nosotros utilicemos esto en favor nuestro. UNI Magdalena es la primera universidad en el país referenciada por Fede Cafeteros para trabajar con estos proyectos innovadores. Son bastantes los aportes que desde la inteligencia artificial podemos ofrecer. Desde la siembra de las semillas, haciendo control de calidad, asistido con ayudas informáticas de la calidad del suelo, de las condiciones del clima, de la calidad del agua. Se puede monitorear y controlar el crecimiento de las plantas, la presencia de plagas, la presencia de enfermedades. Esta sinergia espera ser el punto de partida para desarrollar tecnologías en la industria caficultora y mejorar la calidad de vida de las familias cafeteras en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por eso para nosotros es muy importante y agradecemos a la Universidad de Magdalena habernos abierto las puertas para hablar de todas estas nuevas tendencias. Tenemos todo este tema de la robótica, tenemos cómo poder a través del análisis de datos tomar decisiones. El diálogo entre ambas instituciones se dio durante la agenda del encuentro de líderes departamentales de extensión rural, en el que la Alma Mater tuvo participación con una conferencia sobre la agricultura 4.0 y los beneficios de utilizar inteligencia artificial.